Muy buenas a todos, mi nombre es Daniel Aguirre, hoy os traigo un ejercicio para que podáis empezar a trabajar con las polirritmias y los desplazamientos sobre vuestro pie izquierdo. Bueno chicos, hace poco estuvimos trabajando con los desplazamientos sobre tres con nuestra mano derecha, hoy vamos a hacer algo muy parecido pero llevado a nuestro hi-hat o a nuestro charles. Lo que haremos será, dentro de un ritmo sencillo a corcheas, vamos a desplazar nuestro hi-hat cada tres corcheas. Por lo general, nosotros cuando tocamos un ritmo a corcheas, como en este caso, solemos pisar el hi-hat a negras, es decir, el primer golpe de cada dos corcheas, o pisamos el hi-hat a corcheas, que nos coincide con todos los golpes de nuestra mano derecha. Pero ahora vamos a mover el hi-hat en el primer golpe de cada tres que hagamos con nuestra mano derecha. Es decir, nosotros cuando tocamos a corcheas, hacemos uno y, dos y, tres y, cuatro y, pues cada tres golpes, la primera de cada tres, vamos a pisar nuestro hi-hat. Vamos a empezar con un ritmo sencillo, pisando el charles a negras y luego lo transformamos. Vamos a verlo. Como habéis visto, hemos hecho un ritmo muy sencillo a corcheas, ¿de acuerdo? Nuestra mano derecha caja iba marcando uno y, dos y, tres y, cuatro y, los bombos iban en uno y tres y la caja iba en dos y cuatro. Y hemos pisado el hi-hat a negras, es decir, en la primera de cada dos golpes de nuestra mano derecha, en uno, dos, tres y cuatro. Ahora lo que vamos a hacer va a ser exactamente lo mismo, el mismo ritmo, pero vamos a mover el hi-hat en el primer golpe de cada tres, ¿de acuerdo? Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Tenéis que tener en cuenta que cuando lleguemos al final del segundo compás vamos a tener que hacer un cierre para que nos vuelva a cuadrar otra vez. Luego esto, podéis hacer el cierre que os apetezca o no cerrarlo, lo que queráis, ¿de acuerdo? Pero el último hi-hat que nos va a caer, nos va a caer con la última corchea. Entonces, para volver a tener otra vez la misma transición tendríamos que volver a empezar. Por eso digo, podemos hacer un cierre o dejarlo como está y colocar el hi-hat en su sitio. Vamos a verlo y veréis que es muy sencillo. Y ahora, como siempre, vamos a empezar a mover los bombos. Ya sabéis que por cada dos corcheas caben cuatro semicorcheas, entonces nosotros lo vamos a mover por esas cuatro posiciones, por esas cuatro semicorcheas. Recordad que no tenéis que perder ni el patrón de la mano ni el patrón del hi-hat. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Bueno, yo lo he movido por cuatro posiciones, por las cuatro primeras semicorcheas. Recordad que tenéis que moverlo por todos los huecos, por todas las semicorcheas y hacer todas las combinaciones posibles. Ahora vamos a ver el resultado de cómo quedaría un ritmo variado con distintos bombos, manteniendo el hi-hat en la primera de cada tres. Recordad que no tenemos que perderlo. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Como os decía, es un buen inicio para empezar a conocer las polirritmias y los desplazamientos con nuestro pie izquierdo. Luego salen cosas muy interesantes, pero hay que trabajarlo poco a poco y siendo consciente de lo que vamos haciendo con cada parte. Porque a veces es un poco complicado estar contando en cuatro con la mano derecha y contar sobre tres con el pie izquierdo. Pero con paciencia y trabajándolo poquito a poco veréis que no es tan difícil. Espero, como siempre, que os haya gustado. Ya sabéis que podéis dar like, podéis suscribiros, podéis compartirlo, podéis dejar alguna sugerencia. Y nada, como siempre, darle mucha caña despacito y nos vemos en el siguiente.